En este vídeo vamos a ver los cubos perfectos. Mirad, serían los números cuya raíz cúbica es exacta, o sea, cuyo resto o residuo de dicha raíz cúbica es 0. A continuación vamos a calcular la raíz cúbica de 148.877. Va a ser igual a 53. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo. Os voy a decir un truco. Mirad, en primer lugar nos fijamos en la terminación. Como el número termina en 7, nos vamos a la tabla de cubos perfectos y vamos a ver qué resultado acaba en 7, concretamente el 27. Pues bien, tomamos el 3, pero no el 3 al cubo. El exponente desaparece. El 3 lo escribimos en el lado derecho. Va a ser la unidad de la solución. A continuación nos fijamos en los miles. Es 148.000. Pues bien, el 148, ¿entre qué números o resultados está? Entre 125 y 216. Pues vamos a tomar el menor, 125, que sería 5 al cubo. Pues tomamos el 5 o copiamos el 5 sin el exponente. Por consiguiente, la raíz cúbica de este número es 53. Vamos a hacer la prueba. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando 53 por 53 por 53. O 53 al cubo o elevado a la tercera o a 3. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer aquí. 53 elevado a 3 o al cubo. Vamos a multiplicar la base 3 veces. Entonces, 53 por 53. El signo de multiplicar puede ser así o con un puntito. ¿De acuerdo? Por 53. Esto es igual. Nos tiene que dar el mismo resultado que tenemos en el radicando. 148.877. En primer lugar, vamos a multiplicar los dos primeros, 53. 53 por 53. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 5 por 3, 15. 5 por 5, 25. Y una que me llevo, 26. Lo sumo todo. 9, 5 y 5, 10. ¿Me llevo una? Sí, una que me llevo, 7. Y una, 8 y 2. 2.809. Pues ahora, 2.809. Lo multiplico por el tercer, 53. Por 53. 3 por 9, 27. Me llevo 2. 3 por 0, 0. 2 con las que me llevo. 3 por 8, 24. Me llevo 2. 3 por 2, 6. Y 2, 8. 5 por 9, 45. Me llevo 4. 5 por 0, 0. 4 con las que me llevo. 5 por 8, 40. Me llevo 4. 5 por 2, 10. Más 4 que me llevo, 14. Y lo sumo todo. 7, 5 y 2, 7. 4 y 4, 8. 8, 4 y 1. 148.877. Lo voy a copiar aquí. 148.877. Si os dais cuenta, nos ha dado el radicando. Con lo cual, la raíz cúbica está bien realizada. El resultado es 53. Pues bien, que no se os olvide suscribiros al canal, darle a me gusta y compartir el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!